DeepMind se la ha vuelto a sacar, ha conseguido que desde 0 Steve consiga sus diamantes con Reforcements Learning, una de las técnicas en Machine Learning que se utiliza para que una IA aprenda a base de recompensas y castigos. Si recolecta madera, bien. Si hace una mesa de trabajo, bien. Si hace un pico, bien. Si pierde vida, mal. Todo esto de Minecraft viene de una competición iniciada en 2019 para ver quién lo tenía más grande. El modelo, el modelo. Fuera coñas, es un reto interesante. Para conseguir los diamantes, hace falta que aprenda a realizar otras tareas, y esto le viene perfecto a un algoritmo de RL. OpenAI consiguió superarlo con su modelo VPT, pero haciendo un poco de trampa. Entrenó al modelo con gameplays de humanos y viendo que se quedó atascado por la aleatoriedad de los vídeos, invitó… a sus trabajadores a hacer casas en Minecraft para tener datos de entrenamiento un poco más… convenientes. Y consiguió llegar hasta aquí, y con RL, marcando las tareas restantes como recompensas… Ahora llega DeepMind, manda su modelo a la basura, y lo consigue sin datos de entrenamiento. Solo con darle la tabla de recompensas, puro reinforcement learning. Es decir, ha conseguido aprender, sin experiencia previa, a jugar como nosotros. Aquí en resumen, consiga hacer… troncos, tablones, palos, mesa de trabajo, pico de madera, piedra, pico de piedra, horno, carbón, mena de hierro, lingotes de hierro, pico de hierro, pulsar el botón… y… diamantes. Esto es una pasada. Por si no fuera poco, el modelo no es solo para Minecraft, se ha usado para que robots aprendan a moverse, para cumplir otras tareas en juegos 2D como los del Atari, y en juegos 3D como el Quake 3. Si te crees científico, te dejo el paper abajo, comparte, suscríbete para más, y nos vemos.